Hola a todos, para los que estén un poco flojos en el tema de la iluminación, este capítulo es para ustedes. El esquema más básico con el que nos podemos encontrar es el de una sola lámpara o un solo farol. Veamos qué podemos hacer con ello. El primer caso es la fuente de luz de contra. En este caso utilizamos un rebotador, también puede ser un anime para iluminar la cara del personaje. Otra opción que podemos utilizar es colocar nuestra fuente de luz a tres cuartos del personaje y utilizar el reflector por el lado contrario, es decir, lo que llamamos luz de relleno. Esta luz se coloca por encima de los ojos del personaje por los siguientes dos motivos. El primero es que mientras más alta esté la luz, veremos menos la sombra. Y el segundo es que si proyectamos la sombra de la nariz del personaje más abajo, favorecerá mucho más nuestra toma. Que esto es una decisión personal del camarógrafo y del director de fotografía. Si quieres tener más contraste, más lejos. Si quieres tener más relleno, más cerca rebotador. Bien, ahora pasemos a un esquema básico con tres puntos de luz. Esta es la que crea la intención fundamental de la escena. Distribuye las luces y las sombras. Es la luz predominante sobre el resto. Como por ejemplo, una escena en interior donde hay una entrada de luz del sol. Es la luz principal de la escena. Luz de relleno. Con esta luz podemos controlar la oscuridad y la luz que produce nuestra luz principal. Contraluz o backlight. Esta luz siempre proviene del lado contrario, del punto de vista principal. Y contribuye a despegar al personaje del fondo. También aporta volumen a la imagen. Luz dura. Este tipo de iluminación, este tipo de luz, siempre se dirige hacia un ángulo pequeño. Es una luz dirigida, muy concentrada, que nos permite dejar algunas zonas en penumbra. Y ya para finalizar, conversamos un poco más acerca de la luz de relleno. Es muy importante que la luz de relleno no produzca ningún tipo de sombras. Para que esto ocurra, la luz de relleno debe ser una luz suave y tiene que venir desde la dirección de la cámara. Suscríbete a Promodiscos TV.